Juan Pablo, la interna radical bonaerense está un poco rara, en 200 kilómetros. Batistela por Alfonsín en contra de Meoni, Meoni en Junín, Cachi Gutiérrez en Pergamino ya medio candidateándose. Ahora Pose que también sale al ruedo queriendo ser el presidente del partido. Digo, ¿da para tanto? Yo creo que lo que está en crisis es la unión cívica radical, más allá de la importancia superlativa en algunos casos que tiene el Comité de la Provincia de Buenos Aires. Me parece que el resultado de la elección de octubre del año pasado, la paupérrima performance de Ricardo Alfonsín y el 11% que no solo defraudó las posibilidades de los radicales que aspiraban a tener un mayor protagonismo, sino también defraudó a un sector muy importante de la sociedad que hace dos años atrás había entendido que el radicalismo tenía una esperanza de resurgimiento luego de la crisis del 2001 que terminó con la caída de la rueda y bueno, todo lo que ya sabemos. Por supuesto que no es ajeno el Comité de la Provincia de Buenos Aires, es algo que va de la mano con el desarrollo de esta decadencia que tiene el partido a nivel nacional. Yo creo, soy un ferviente convencido que los mandatos deben cumplirse, que los plazos que establecen los órganos partidarios también deben cumplirse, pero que es necesario para un ayornamiento de la Unión Cívica Radical que se produzca un recambio generacional y un recambio dirigencial, porque no es simplemente cambiar una generación de dirigentes que evidentemente ha fracasado en la conducción del partido en los últimos 10 años, sino también es necesario un recambio de generación. Hoy los dirigentes que conducen el Comité de la Provincia de Buenos Aires, porque por lo menos tienen voz en el Comité de la Provincia de Buenos Aires, que pertenecen a una generación que ha dado muestras que no ha estado a la altura de las circunstancias. También hay una generación intermedia de nuevos dirigentes o dirigentes que se han consolidado desde sus lugares de poder, ya sea desde las legislaturas, desde los consejos liberantes, desde los propios municipios, que tienen que, de alguna vez por todas, tomar el mando, tomar el control de los cuerpos orgánicos del partido, no solo del comité, sino también de la convención partida. ¿Vos crees que justamente esa importancia de conducir o de tener fuerza territorial tiene peso a la hora de conducir el partido? Mirá, yo, en primer lugar, la carta ordánica no lo habilita. Habría que abrir un debate profundo sobre cuáles son las reformas necesarias que se necesitan para cambiar esta situación. En base a lo que vos me consultás, yo creo que hoy el radicalismo está en una situación de una coyuntura que es trascendental. Que se encuentran en una encrucijada. Si no cambia, si no recompone su relación con la sociedad, si no abre nuevamente la discusión doctrinaria, ideológica, política, el debate político que el radicalismo ha perdido en los últimos años. Y si no le damos lugar a todos estos dirigentes de una generación intermedia y los nuevos que se han incorporado y que tienen ganas de trabajar con el radicalismo, vamos también a desaparecer. Eso sin duda. Y tampoco tengo dudas respecto que aquellos que fueron victoriosos en octubre, ya sea a nivel local o a nivel provincial, y que aspiran y que tienen la voluntad y la vocación de conducir el partido, debe darse la oportunidad de por lo menos sentarse en una mesa de discusión. Me parece que es algo totalmente antidemocrático no permitir que aquellos que tienen la voluntad y la vocación de conducir y de dirigir los destinos del partido y de tratar de trabajar políticamente en el sentimiento del radicalismo no lo puedan hacer. Así que me parece que el análisis y la discusión es mucho más profunda porque tiene que ver con la doctrina y con los valores radicales que no están hoy en discusión, sino que hay que ponerlo a consideración de los cuerpos del partido para que puedan estar en las próximas elecciones, en las próximas convocatorias a elecciones a disposición de la sociedad y que el radicalismo vuelva a ser un partido que tiene aspiración de poder.